Señor, tu presencia nos salva, tu presencia nos sana, tu presencia nos fortalece en el camino espiritual. Hermanos, una vez más el Señor nos ha dado esta enorme oportunidad de estar ante su presencia. En el Evangelio de este día hemos escuchado como el Señor se lamenta de aquella Jerusalén rebelde y le echa en cara el no haber aprovechado la oportunidad que el Señor le daba. Hermanos, que no nos suceda eso a nosotros. Aprovechemos la oportunidad que el Señor nos da. La oportunidad de entrar en ese diálogo de amor con Él. Estamos aquí, Señor, necesitamos de tu Espíritu. Porque nadie puede entrar, Señor, si tú no le abres la puerta. Señor, tu palabra nos dice, toquen y se les abrirá. Ahora tocamos, Señor, para que tú nos abras esa vida nueva. Envía tu luz, Señor, envía tu Espíritu y enséñanos a orar. Hoy que estamos en presencia del Señor. Señor, Jesús nos dice, toquen y se les abrirá. Toca con tu corazón, hermano, toca con tu mirada. Señor, ábreme. Quiero entrar en tu presencia. Quiero descargar todo eso que me agobia. Quiero descansar en ti, Señor. Quiero sentirme querido por ti, Señor. Quiero sentirme atendido por ti, Señor. Hermanos, el Señor a nadie desprecia. El Señor a todos los recibe. Recibe a los buenos. Recibe a los menos buenos. Y recibe también a los malos. El Señor dice en su palabra, yo he venido para que los pecadores se conviertan. Él ha venido por cada uno de nosotros. Señor, aquí estoy. Hace esa obra maravillosa de salvación en mi vida. Cuando un enfermo llega al médico, el médico inmediatamente, cuando lo llevan por emergencia, inmediatamente le atiende. si eso hace un humano, cuanto más el Señor que conoce tu necesidad, hermana, hermano. El Señor ahora sale a nuestro encuentro para atendernos. Déjate sanar por el Señor. Déjate tocar por el Señor. Déjate liberar por el Señor. Abandónate en las manos del Señor. Oh, Jesús, ahora toda esta gente que te busca toca las puertas de tu corazón. Atiéndela por tu gran bondad. Dale lo que necesitan, Señor. Dale lo que buscan, Señor, al venir a este sitio maravilloso donde tú estás con tu cuerpo y con tu sangre en esta hostia consagrada. Ahora podemos decirle al Señor, expresarle qué es lo que buscamos cuando venimos aquí. Te invito, hermano, para que te atrevas a decirle al Señor qué es lo que buscas, qué es lo que quieres cuando vienes aquí a este sitio. Cuando una persona se acerca a la cocina en hora de comida ya se sabe que busca comida. Cuando tú te acercas ahora ante Jesús presente en esta hostia, Dios también ya sabe lo que tú buscas. Pero es necesario, hermanos, que ustedes se den cuenta qué es lo que buscan, porque a veces ni siquiera eso nos damos cuenta. Solo nos sentimos mal. pero no sabemos determinar bien qué es lo que buscamos cuando venimos al Señor. Señor, gracias por tu Espíritu Santo. oren, hermanos, aquí está el Señor escuchándole, aquí está el Señor atendiéndole. Oren con fe. Dios nos aconsejó en su palabra pidan, pero pidan con fe. esa oración con fe siempre es atendida. No estamos en vano, hermanos. Todos necesitamos de Dios. Si tú estás vivo, significa que necesitas de Dios. Si tú estás aquí, significa que necesitas de Dios. Pero debes determinar qué necesito de Dios. ¿Qué realmente es lo que yo necesito? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué el Señor me ha permitido estar aquí? Procure determinar qué es lo que usted necesita de Dios. Espíritu Santo, ven a iluminar. Ven y dirige estas oraciones. ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ven a mí. Santo Espíritu de Dios, ven a mí. Clama mi alma, ven a mí. Ven a mí. cúbre. Cúbreme, Espíritu de Dios, ven y cúbreme. Toca mi alma, toca mi corazón. Abraza mi Espíritu Ven a mí Canta hermano, cántale al Señor Ven Espíritu de Dios Toca mi mente, mi boca y mi corazón Arráncame esto que siento que no me deja orar Que me oprime la vida Ven Espíritu de Dios Toca mi mente, mi boca y mi corazón Arráncame esto que siento que no me deja orar Que me oprime la vida La vida Fuego de amor Ven enciende mi corazón Dulce luz Ven ilumina mi oscuridad Que aquí estoy Desesperado Ven a mí Ven Espíritu de Dios Toca mi mente, mi boca y mi corazón Arráncame esto que siento que no me deja orar Que me oprime la vida Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios Toca mi mente, mi boca y mi corazón Arráncame esto que siento que no me deja orar Que me oprime la vida Ven Espíritu Santo Ven a mi vida vacía Ven Espíritu de amor Ven Espíritu de paz Señor salva mi vida Salva mi vida Señor Ven que te necesito Ven que te necesito Ven que te necesito Ven que te necesito Santo Ven que te necesito Ven que te necesito Ven que te necesito Hermanos cuando hablamos con Dios Los problemas se disipan Cuando hablamos con Dios Las enfermedades Ya no tienen el dominio Cuando hablamos con Dios Todo cambia Anímese a hablar con Dios Hermana Desde su mirada Hable con Jesús Él es el médico El que nos atiende El que tiene la medicina El que todo lo puede Él está aquí Él está aquí Cuando te sientes vacío Cuando no tienes fuerza para continuar Cuando se apaga la ilusión En la vida de la fe Cuando ya no te alegran las cosas de Dios Es cuando más el Señor te espera Como ese padre esperaba al hijo pródigo Para abrazarles Para revestirle Para revestirle Dice la palabra Que le cambió Que le cambió las sandalias El anillo Que denota pertenencia Le cambió su vestuario Su tristeza se la transformó en gozo Piensa hermano ¿Qué sucedería? Si usted tuviera ese encuentro con el Señor A veces podemos estar con Él Pero no disfrutar de Él Como aquella gente que acompañaba a Jesús Y solo miraban milagros Pero en otras personas Pero en sus vidas Siempre vacías Ahora es el momento hermano Para que hables con Dios Háblale Dile lo que necesitas Dile lo que te cuesta Dile lo que ya no soportas Dile que te moldee Que te renueve por dentro Que te devuelva la alegría de la vida En una palabra Muéstrale tu corazón a Dios Él es el buen médico Que todo lo sabe Que ama inmensamente Hemos venido a hablar con Dios Hemos venido a ese encuentro con Él Nos abrazamos a sus pies Y si hay que pedirle perdón Pues hay que hacerlo Nos abrazamos a sus pies Para suplicarle Aquello que todavía no hemos logrado alcanzar Qué hermoso es ver Qué hermoso es ver al pueblo de Dios Que clama al Señor Como el Señor reparte Infinidad de bendición Sobre aquellos Que le piden con fe Sobre aquellos Que ponen ante el Señor Todos sus agobios Que le piden con fe Que le piden con fe Si sientes que estás solo en esta vida Si sientes que el mundo Te abandonó Si sientes la esperanza ya perdida Y tu corazón solo quiere llorar Aquí hay alguien Que dice que te ama Y ha venido a tomarte entre sus brazos Aquí hay alguien que dice que te ama Y ha venido a curarte Si sientes que te ama Si sientes que estás solo en esta vida Si sientes que el mundo Si sientes que te ama Si sientes que te ama Y ha venido a tomarte entre sus brazos Aquel alguien que dice que te ama Es mi Cristo Jesús de Nazaret Música Aquel alguien que dice que te ama Y ha venido a tomarte entre sus brazos Aquel alguien que dice que te ama Es mi Cristo Jesús de Nazaret Música Música Hermanos, si alguna vez Ha sentido que no le dice nada Las oraciones, los cantos Sentimos que Que todo tiene el mismo resultado Cuando nuestro corazón ha caído en la rutina Cuando ya no nos dice nada La presencia de Dios Música En ese momento hermanos No todo está perdido Música Porque tú tan solo te has metido en esa burbuja Egoísta Música Y fuera de esa burbuja Está la gloria de Dios Música Y el amor que Dios te tiene Sigue brillante Música Y el amor de ese Dios Sigue tan nuevo Como si nunca te hubieras Estás apartado de Él Nadie puede llenar el corazón del hombre Nadie puede llenar el corazón de la mujer Ningún humano Solo Jesús El que está en esta hostia consagrada Solo Él hace felices a los hombres de este tiempo A las mujeres de este tiempo Música Con tu amor Jesús Atráenos una vez más Música Con tu amor Jesús Destruye esas cadenas Rompe esas cadenas Oh Jesús Las cadenas de la rutina Las cadenas del aburrimiento Que no nos permiten Disfrutar de tu presencia Música Hermanos Dejémonos conquistar Por la presencia viva de Jesús De esta custodia Manan esos rayos De misericordia Esos rayos Que vienen directo A nuestro corazón De corazón a corazón Y a veces nosotros Nos hacemos Esquivos Ante el gran deseo de Dios Porque no sabemos Por eso ahora Jesús le dice A la Jerusalén Si conocieras Aquello que te conduce a la paz Para nosotros es Si conocieras aquello Que de verdad da felicidad Ya no tendrías Que estar sufriendo Ya no tendrías Que estar en esa soledad Ya no tendrías Que estar mendigando Amor Señor Una vez más Atrae A estas vidas Hacia ti Quita Señor Todo aquello Que nos impide Contemplar tu gloria Que podamos gozarnos En ti Jesús Que podamos descargar Ante tu presencia Todas nuestras Preocupaciones Tú mismo nos dijiste Solos no pueden hacer nada En tu nombre Señor Queremos emprender Una vez más Tú le dijiste A tus apóstoles Remen mar adentro Hermano Descubre lo que el Señor Quiere decirte En esta noche En este momento Que Dios te da Para la oración Espíritu Santo Ilumina nuestros corazones De aso Amor O O O O O O O Gracias por ver el video. 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 Si puedo sentir su dulce mirada sobre mí. Aquí está Jesús. Aquí está el Señor. Mi Jesús sacramentado. Amoroso en la custodia. Estás por mí. Tú estás aquí. Aquí está el Señor. Mi Jesús sacramentado. Tú estás aquí. Amoroso en la custodia. Estás por mí. Mi Jesús sacramentado. Tú estás aquí. Amoroso en la custodia. Estás por mí. Yo quiero amarte. 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 Mi buen Jesús. Quiero amarte. 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 Gracias por ver el video. 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 Porque es el video. Es un video. Que sigue transformando. Gracias por ver el video. Y para todos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bendita sea su santísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendita sea tu Sievo. Bendito sea San José su castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios tu Jesús. Amén. Ahora me siento vivo, muy lleno de tu Espíritu. No quiero ver atrás. Te quiero y cantar, las llagas de tu cuerpo, sanaron mi corazón. Jesucristo, mi único dueño, Jesucristo, mi único amor. Jesucristo, mi único dueño, Jesucristo, tú me salvarás, tú no fallarás, tú no mentirás, me levantarás y me sanarás, tú no fallarás, tú no mentirás, me levantarás y me sanarás el corazón, Jesús. Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo.